La serie SkibbD Multiverse nos muestra una historia alternativa en donde los Clockman batallan con los malvados SkibbD Toilets. En este video recopilaremos todos los personajes presentados en esta serie alternativa popular. ¿Quién sería el más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. En la serie SkibbD Toilet Multiverse, todos los personajes presentan un diseño algo diferente a la serie original, teniendo una contextura algo diferente y con colores más opacos. Comenzamos por el parásito SkibbD. En esta serie él es capaz de parasitar a los aliados, pero esta vez usando una lengua biológica muy larga, además de posicionarse en el centro del pecho de su víctima. Esto vimos cuando el titán Clockman quita el parásito al titán Camaraman, y además apreciamos lo bizarro que luciría este personaje. Otro hecho muy curioso es que la coraza dorada del titán Clockman es inmune a la parasitación de este SkibbD malvado. A pesar de que los SkibbD Toilets en esta serie son casi iguales a los originales, ellos presentan un diseño característico, estando más esponjados, aunque poseyendo los mismos niveles de poder. En esta serie existen todos los aliados. Entre ellos tenemos a los Speakerman. Ellos serían prácticamente los mismos personajes que la serie original, estando animados y siempre bailando al ritmo de una característica canción. Los Clockman le dan un reloj especial para que no sean afectados por su poder del tiempo. Vemos a los Camaraman. Ellos serían prácticamente iguales a la de la serie original, presentando un ligero cambio en sus texturas y animación. Los Clockman le dan un reloj a todos los aliados y por eso mismo vemos al Camaraman con un reloj dorado. Con esto, no son afectados por los ataques de los hombres reloj. En este universo alternativo, el SkibbD híbrido luciría de esta forma, estando delgado y con un rostro con una cicatriz. Él no sería tan salvaje como la versión original, aunque tendría los mismos poderes. Vemos al Hombre Reloj, o Clockman, con cabeza de despertador. Esta forma sería la más débil entre esta especie, teniendo los mismos poderes que un Camaraman normal. Este es un SkibbD Toilet grande, siendo muy parecido al SkibbD de la serie original y cumpliendo la misma función de villano. Vemos a un Speakerman grande, con un diseño diferente. Este personaje puede lanzar fuertes ondas de audio como su contraparte original. Al parecer, sería muy amigo de un Clockman grande y se les vio caminar muy juntos. En este universo, se vio poco de los Teveman hasta el momento. Él llevaría un reloj regalado por los Clockman para que no sean afectados por los poderes del tiempo. Se presume que tendría los mismos poderes que los Teveman originales. Vemos un nuevo tipo de SkibbD Toilet original en esta serie alternativa. Su característica importante es su casco de imán, pudiendo usar estos poderes para atraer objetos metálicos. Este ser es capaz de volar gracias a sus hélices de helicóptero. Vemos a un SkibbD Toilet Rocket, teniendo los poderes de lanzar cohetes fuertes. Pero a pesar de sus fuerzas, no fue ningún rival para los poderes del tiempo de los Clockman. Este es un SkibbD Toilet modificado tecnológicamente, siendo similar a su contraparte original, atacando fuertemente con sus sierras eléctricas. Tenemos al Clockman con sombrero, presentando una gran elegancia en el combate, llevando también un bastón elegante. Él regalaría dos relojes a los aliados para que no sean afectados por sus poderes. Este personaje es un mayordomo de la nave de los Clockman. Este hombre reloj es capaz de sacar un pájaro metálico desde su cabeza. Este Clockman con una cabeza de reloj de cristal tiene la habilidad de adelantar el tiempo hacia un objeto específico. Por el momento, no se ha extendido la habilidad de este personaje. Este Clockman grande tiene una cabeza de reloj cuadriculada. Su habilidad especial es la de paralizar el tiempo unos 10 segundos, causando una onda expansiva en donde el tiempo se para. Todos los Clockman y aliados con reloj no son afectados. Al parecer, este personaje solo puede usar su habilidad limitadamente. Lastimosamente, un Esquibititoilet imán lo derrotaría, pero se piensa que sería reparado en los próximos episodios. Este poderoso personaje es otro Clockman grande y musculoso. Él tendría unas fuerzas enormes y usaría su martillo para golpear fuertemente a los malvados Esquibititoilets. Tenemos a la nave de los Clockman. Este tiene un reloj enorme en su exterior, la cual brinda gran parte del poder del tiempo de los Clockman. Esta nave también es capaz de trasladar a todos los hombres reloj. Tenemos a un Esquibititoilet transportador. En este universo, existen varios de este tipo, teniendo la misma habilidad de teletransportarse. Y además de lanzar un fuerte láser potente, varios de estos personajes aparecen por todos lados. Y cuando se juntan, son capaces de ocasionar un gran daño hacia los Titanes. Ellos son liderados por G-Man y el científico Esquibit. Este es un Esquibititoilet modificado tecnológicamente, de un tamaño gigante, teniendo dos sierras eléctricas y pudiendo rivalizar con un Titán. Aunque en esta ocasión, al intentar batallar con el Titán Clockman, este Esquibit cae en el control de este Titán, volviéndose ahora parte de la alianza. El G-Man de este universo es idéntico al personaje original de la serie. Él no tuvo las fuerzas para enfrentar al Titán Clockman y sería derrotado brutalmente. Vemos a un científico Esquibititoilet actualizado. Ahora tendría un gran poder, producto de un nuevo cuerpo robotizado. Después de esto, él sería atacado por el Titán Clockman, perdiendo gran parte de su nuevo poder. Tenemos a un Esquibititoilet magnético, teniendo unas fuerzas brutales desde un inicio. Él sería vencido y controlado por el Titán Clockman. Pero al salir de su control, el científico y el Esquibitito magnético atacarían en conjunto. Pero aún así, el Titán Clockman sería mucho más poderoso. Vemos al Titán Speakerman. Él sería el mismo personaje que en la serie original, aunque por el momento no se sabe dónde se encontraría el Titán Speakerman. La historia del Titán Camarabán comienza siendo infectado por el parásito Esquibititoilet. Después de esto, se enfrentaría con el Titán Clockman, en donde el reloj gigante aniquilaría al Titán Camarabán. Cuando descubre que fue infectado, el Titán Clockman decide regresar en el tiempo para revivir al Titán Camarabán. Después de esto, quedaría algo cansado. El Titán Clockman lucha con dos Esquibit a la vez, pero en un descuido, es atacado fuertemente por el Titán Camarabán, causando su derrota. Tenemos al científico Esquibititoilet Iman. Esta sería su nueva forma, muy característica en esta serie alternativa, teniendo altos poderes de magnetismo, pero a pesar de sus fuerzas brutales, no sería ningún rival para el Titán Clockman. Vemos al personaje más poderoso de toda la serie Esquibit Multiverse, el Titán Clockman. Este personaje es capaz de parar el tiempo, retrocederlo y posiblemente avanzar el tiempo. Él sería tan poderoso que batallaría con varios Esquibit a la vez. Lastimosamente, en un gran descuido, él fue destruido por el Titán Camarabán. Un parásito Esquibit intentaría poseer su cuerpo, pero este fallaría debido a la coraza fuerte del Titán Clockman. Al final, este Titán sería llevado por los Esquibit. Y así es como concluiría, por el momento, la serie de Esquibit Multiverse. Y estos fueron todos los niveles de poder de todos los personajes que han salido en la serie Esquibit Multiverse. Una serie alternativa, en donde narra una historia diferente, con gran calidad e historia, al original. Si quieren ver esta épica serie, abajo dejaré el link de su creador y de videos. Averiguar esta vasta información me ha costado muchos años de mi existencia, así que espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer, amigos. Suscríbanse para mejorar el canal. Dejen su pulgar arriba, porque YouTube le gusta bastante. Comenten qué les pareció el video, si es que les gustó o no. Doy corazones a todos. Y además compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Muchas gracias a ustedes, podemos existir. En fin, amiguitos, les ha hablado su compañero el Dreiser de toda la vida existente. Recuerden que tengo un canal secundario. El link está en la descripción. Subo videos variados con temática otaku. Y ahora toca la triste despedida. Adiós para siempre, gente de internet, que posiblemente jamás conozca. En mi triste y alegre vida, te yo obtuve el genérico que solo sube niveles de poder. Adiós, un abrazo a la distancia. Y no se porten mal. Adiós para siempre, bye. Adiós. 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 Adiós.